¿Qué es la tromba marina? Bueno, dejó un mugreral por donde pasó. ¿En qué zona de Florida fue? Golden Beach. Golden Beach, sí. Ahí es donde te gusta ir. Bueno, resulta que salió volando hasta rejas de casas. Un señor dijo que él creía, en un punto estaba tan fuerte, que creía que hasta iba a salir volando. Pero bueno, afortunadamente no duró más que 10 minutos, pero fue tan impactante y tan sorprendente. O sea, que prácticamente pasó de tromba a tornado, por decirlo así. Sí, por decirlo así. Pero bueno, sí logró hacer destrozos. Y de hecho el día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional les alertó por Twitter que había que tener cuidado en las embarcaciones porque existía la posibilidad de este tipo de fenómenos. Más allá es el Centro Nacional de Huracanes. No, el servicio, no el con agua. No, no, Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, de Estados Unidos, sí. Ah, ok, ok. Estamos hablando de Estados Unidos, de Florida, Estados Unidos. Vamos a otra información. A otra tromba, por cierto, nada más digo, para comentarlo, fue pequeñita. Nada más les comento este. Digo, no lo vamos a cortar por eso. Pero hubo una tromba, esto en Oaxaca, ¿no? Sí, en Bacocho. Bacocho, la playa Bacocho, en Puerto Escondido. Eso sí se quedó lejos. Fue un espectáculo nomás. O sea, nomás lo vieron ahí. Sí, no hubo ni lesionados, ni destrozos, ni nada. Son esos tornados de agua, ¿no? Que se ven de lejos. De lejitos. Que, bueno, es parte también de lo esperado por... Por lo mismo de esta... Sí, Genevieve. Genevieve. Aunque está lejísimos, sí estuvo aventando estas bandas de nubes y de vientos a buena parte de los estados del Pacífico. Entonces, no dudo que haya sido parte del fenómeno. Pero, pues bueno, estaremos atentos como quiera. Sí ha habido lluvias fuertes, importantes en lo que es el sur de México. Incluso en algunas zonas del centro del país también les ha estado lloviendo. Pero, bueno, eso vamos a tocarlo en un momento más. Vamos entonces a otro asunto.